Carmen Rodríguez Gutiérrez, de Ecatepec, 65 años. Héctor, a ustedes los siento como aquella orquesta que estaba tocando en el Titanic. Que ante toda la desgracia, ellos seguían amenizando. Los quiero y admiro. Gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes supervivimos. A pesar de que el Titanic se fue al fondo. Venga Rubí, hay público, hay ganas de escucharte. Y de eso vivimos. No, cuando apagan te desaparecen, cuando apagan el radio te matan. Contigo no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Con la luna de miel pasaremos, de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de roja y mi sueño se hará realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. Mi capricho es estar contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Eh, 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 eh. Eh, eh, a vos. ¡Ey! 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 ¡Azucita! ¡Ay, no más, payaso! Besaré tu boquita de rosa y mis sueños te harán realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. ¡Ey! Mi caprichito es casarte contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, mi capricho tengo que lograr, mi capricho tengo que lograr. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ruby! ¡Es verdad! ¡Bravo, bravo! ¿Y qué es un capricho? Mmm... Pues, los que hacen generalmente los niños. No, 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 adulto, ya sabemos que un niño tiene un comportamiento irregular, pero cuando un adulto se empeña en un capricho... Pues, como en la canción lo dice, que te empeñas en una... Ah, no, entonces, ¿pa' qué te pregunto? Mejor oigo la canción. ¿O qué quieres? ¿Un ejemplo? ¿Qué es un... La pregunta es muy clara. ¿Qué es un capricho? Una terquedad. ¿Eso puede ser? Sí, una terquedad. ¿Qué es una terquedad? Una necedad. No, no siempre, los caprichos también tienen una ilusión, un sueño, un logro, una consumación de... Un gusto. Ándale, un gusto. También, ¿no? Cuando dices, ay, yo tengo el capricho de tomarme una botella de vino. ¡Órale! ¿Se proyectó? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad me... Fíjate que me gusta mucho el... Bueno, me gustó mucho el vino tinto. Lo empecé a tomar contigo y... Bueno, cuando íbamos a comer... ¡Ora! Oye, ya van a aparecer aquí intimidades. Sí, sí, no, espérate, te están acusando feo. Que tú la llevaste al bici. Al camino del mar. De la perdición. Del vino. Sí, ¿de dónde habrá que ir una botella completa? Ella venía de Alcohólicos Anónimo. ¡Ay! No, cuando íbamos a comer. Y ya de ahí me empezó a gustar mucho. Entonces, sí, se me antojó ahorita una botella de vino. Hay blanco también. Y hay espumoso. ¿Esos son de mesa y qué otros hay? Pues sí. Aparte. ¿De mesa? Pues hay todos los colores, desde el rojo hasta el transparente. No. El rosado. Sí. Pasando por el rosado, por el no sé qué. Es que cuando alguien dice, me gusta el vino. ¡Ay! Hay como 150 tipos de vino. Más o menos que podamos conseguir aquí. Si no es que me estoy quedando corto y llegamos a los... Hay una carta especial que te abren en el restaurante. Y no hayas de cuál. Sí, sí, es que lo puedes dividir. Y tiene todos los orígenes. Tipos de uva, origen, fechas. Es una locura. Y este combina con este tipo de carne. Y este es para aves y este es para peces. Bueno, eso ya está superado. Ya mismo te lo dicen. Mira, la que es del diente fino también como yo. ¿Verdad que eso ya? Dicen, es de gusto personal. Exactamente. Ya no tiene que ser si es tinto, blanco, rosado, nada. Ya se puede tomar blanco con carnes y tinto con pescado. Y va desde el sabor más dulcecito, más suavecito, hasta el más raspocito, más fuerte. Seco. ¿Y todos tienen alcohol? Sí, todos tienen su graduación. Pero menor. Sí, como veintitantos, ¿no? Es un vino tinto, más o menos tiene veinticuatro, una cosa así. Oye, Héctor, ¿y cuál es el mejor? ¿El chileno, argentino? ¿Cuál? También depende de tu gusto. Porque sí hay excelentes chilenos, argentinos, españoles. Nosotros estamos más habituados, ¿no? Sí, claro. Que a los alemanes o franceses. Va en gustos. Nosotros teníamos un amigo, Héctor se va a acordar de él, Gabriel Núñez. Y decía, voy por un veneno chileno. Un venenito. Y era un hombre que había viajado, probado. Es cuestión de gustos. Y para eso colores, por eso hay una variedad tan amplia.